El alcalde Renan Barrera Concha anunció la construcción de 200 pozos pluviales y 8 aljibes en diversos puntos de Mérida con una inversión de más de 600 mil pesos. El alcalde informó que este programa de construcción vendrá a reforzar las acciones en materia de servicios públicos, lo que permitirá evitar encharcamientos en calles y al mismo tiempo se podrá captar mayor cantidad de agua pluvial durante la temporada de lluvias. Por su parte, el director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis, informó que los trabajos se realizarán con los equipos propios del Ayuntamiento de Mérida y se prevé que concluyan en los primeros 100 días de la Administración Municipal. Actualmente, la Dirección de Servicios Públicos cuenta con una plantilla de mil trabajadores aproximadamente que reciben en promedio 10 mil reportes al mes, principalmente por fallas en el alumbrado público, los cuales son atendidos en un máximo de 48 horas. Los aljibes, que contribuirán a drenar el agua estancada provocada por las lluvias, beneficiarán las colonias de Juan Pablo II, El Roble, Reparto Granjas, Nueva Cuculcán, Mulsay, Ampliación Miraflores y la Avenida Jacinto Caneg. Notivision.